Este, 2013, later Oye, escúchala ¡Ajá! Mario Mendoza Chucho Ponce Es cumbia Y esto es para ti Corazoncito Los Dales de Chinantla, los jefes de la cumbia Voy a aferrarme a tu amor Ahora estoy solo sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Sin tanto estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Sin tanto estoy caminando triste y solo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Por ti lo di todo Para que tu me hayas abandonado Recuerda La vida da vueltas Voy a aferrarme a tu amor Voy a aferrarme a tu amor Ahora estoy solo sin nadie Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado Si siempre supe que tu al fin me hayas abandonado El fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido mis amigas Para que tú al fin me hayas abandonado A huevo